La Madre Naturaleza, con su poder y encanto, deje entre sus manos lugares que parecen salidos de un cuento fantástico. Llenos de fauna y verdor, donde la vida toma forma y florece. Un paraíso que se puede encontrar en medio de la tierra de colores. Hallado por las raíces y la belleza de sus animales, el Parque Turístico Nueva Loja es uno de los tesoros más grandes que tiene el lago agrio. Aquí es donde el sentido de la vida se refleja en su máximo esplendor. Este bosque natural se ha convertido en un hogar para diversas especies propias de la Amazonía, rescatados de la crueldad animal o comercio ilícito. Su estancia permite admirar el milagro de la vida en todas sus formas. Como un delicado lienzo cubierto de árboles y plantas, pintan suavemente los senderos de esta reserva, volviéndose un espacio ideal para sentir la fuerza y armonía de la naturaleza. Aquí no solo habita la fauna, también convive la cultura amazónica. La cosmovisión yace en este lugar dentro de las malocas. Un espacio que refleja la medicina ancestral. Estancia y artesanías de distintas comunidades de la región. Con su sabiduría y conocimiento, vuelven más mística e interesante la visita de los turistas. La madre naturaleza da espacio para todos. En este parque, las manos hábiles de emprendedores propios de la tierra de colores, crean delicadas piezas y productos amigables con el entorno. Hoy, el sentido de la vida cambió. Quedamos aún más de lo que nos rodea y sobre todo, los lugares que visitamos. La naturaleza siempre creará lugares formidables para conectarnos con la vida misma. ¿Estás listo para disfrutarla? El marco turístico Nueva Loja, te espera aquí, en la tierra de colores.